Adiós, Padkip. Gracias por haberte pasado. ¿Qué? ¿Cómo irás? Vamos a ver qué es lo que sale. Bueno, de todas formas creo que el stream bastante bien porque hemos ganado una y luego dos top dos. Creo que está bastante bien. ¿Podemos seguir entrenando la de demonios y asesinos? O sea, la de cyborgs con asesinos, ¿no? Voy a entrenarla. Voy a ver si puedo jugarla. Más que nada, ¿sabéis por qué? Porque tengo que aprender a jugar de todo. Y aparte, si me salen más asesinos y tal... Bestias brujos, ojito, porque yo he jugado ya mucho a esa... No tengo ninguna... Ningún combo. Vale, bien. Bien, creo que yo también voy a descansar un rato. Si voy a ser el rey, no te voy a dar. El rey y el vestidor. Vale, lo ganamos. Vale, lo ganamos. Vale, lo ganamos. ¡Ah, no me lo creo, tío! No me ha dado tiempo, tío Soy gilipollas Lo he hecho fatal, lo siento ¿Qué rank? Estamos ya en torre, creo ¿Hasta la palma? Sí Sí, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí Sí, sí, la palma Me pasa por tonto ¡Ay! ¡Sebs, sebs, 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 sebs! Necesito 4, 4 Tengo 3, no me da 4 tendré 8 Puedo comprar esta Y cambiarla por Esta Y este Ese combo se ve para algo Y asesinos Sí Pero ahora no lo tengo muy claro, ¿eh? Vale Vale Vale, 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 vale Vale, vamos Trio de osos Vale Creo que agarrar asesinos, ¿eh? Ok Va, voy a ir con guerreros Voy a ir guerreros-asesinos Vale, voy a poner asesinos Al fondo del tablero Porque voy a hacer caso Estamos a nivel 6 Nivel 6 Nivel 6 7, ronda 5-7 Vale Vale ¿Qué os parece así? La última La última que gané fue guerreros-asesinos Ahí se me ha olvidado poner eso, obvio La demonía esta pega unas hostias como panes La demonía no, la diabla Uff, casi la mato Vale Vale 8 A ver, estoy nivel 7 Ronda 8 8-8 Tengo que ir ya No, pero prefiero ir así Vale Vale, voy segundo Esta partida Vamos a ver qué tal Verdugo soy demoniosa A mí me encanta Tenéis una partida en el canal, por cierto ¿Ganamos? Atacan por la espalda Vale, no al caballero No toco nada por ahora Hombre, yo prefiero el Berserker No sé cómo lo veréis vosotros Berserker creo que... No Mira el daño que me está haciendo Berserker Es el segundo que más daño está haciendo Ya voy primero, eh Voy primero ya Y ojito La siguiente subo a nivel... A nivel 9 Y empiezo a re-rolear Y voy buscando... Meto ya el sexto asesino Que el sexto asesino lo tengo ya Vale, ese diría el Cibor Y luego el Cibor lo cambiaré... A ver, vamos a ver... ¿Con función? ¿En el Cibor? Daña de la Turde Es que la de la Turde es súper importante Realmente En este juego Vale Vale Ahora es cuando subimos Vale Este Este No 6 asesinos Uso Agula Para quitar un poco de escudo Con púa Combo No muertos Así Claro Eso también es verdad No muertos con oceánicos Bien pensado 4 bestias Hostia, ese pavo me revienta, eh Hostia, ese pavo Otra vez los caballeros de los cojones, tío Otra vez los putos caballeros de los cojones Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Es que claro Tengo ahí la duda, chicos De si quiero Hombre, realmente creo que me viene mejor el oceánico Os voy a hacer caso, va Voy a poner el oceánico Voy a vender al elefante, creo Vamos a ver qué tal Quiero meter al humano guerrero Si lo pensáis, si vais asesinos Y combinaciones de humanos No muertos Y oceánicos Tiene mucho sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el primero va caballeros brujos muy buena muy buena muy buena esta me ha gustado me ha gustado la idea me lo habéis explicado muy bien lo de oceánicos y no muertos yo más que creo que el berserker más que el berserker yo pondría al humano yo pondría al humano porque me daría un stun de puta madre y ya de paso me puede dar el es que no sé y ojo que no me ha salido la elfa ahí está voy a hacer esto y cuando suba de nivel y ponga al humano hostia vale aquí está la clave chicos o se va afuera quien se va afuera el escarabajo hostia esos críticos dios y es que ahora ven el stun me encanta ataques mágicos me imagino que alguno de los asesinos hace daño mágico como podemos saber el tipo de el tipo de daño el dragón quizás sonido 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 Daño mágico Asesino, hace daño de tal. Hostia, está la palma. Daño que se confiere al nivel del personaje. Vale, ahora me fijaré. Un momentito. Cuatro por... Ya lo tenemos, chicos. Ya lo has re-roleado. Me voy a quedar con el stun de escarabajo. Que la gente por ahí... Hostia, hostia, hostia. Mira lo que llevo, eh. Llevo... Los seis asesinos. Los cuatro guerreros. Que realmente podría tener tres, pero creo que el stun del humano merece la pena. Y eso me permite muertos vivientes, oceánico, bestias, humanos y demonios. Creo que está... Creo que está de puta madre. Creo que aquí tenemos... No. 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 Casi la lío. Mierda, la ha liado. Me ha quitado sin querer el lo muerto, tío. Soy gilipollas. Bueno, dos generales con stun, tampoco está mal. Vale, ahora volvemos a ponerlo muerto Creo que esta composición Yo creo que estaba muy asedita Yo creo que esta composición 10 y 10 De hecho, creo que la maxi sucia Se debe cambiar a este Por una bestia Por una bestia que sea, a su vez, guerrero Ah no, es que me tiene que ser humano Bueno, no, no, si está bien Y aquí a campeonar, chavales A campeonar Oceánico cazador Me habéis dicho antes Bueno, voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Porque podría cambiar El oceánico por el oceánico Y tenemos aquí Cositas interesantes también A ver, contra Xavier Ahí hay el daño Ahí hay el daño Mira Sestun, mira Sestun, mira Sestun Pum En la mitad Perfecto 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 Pasando la escoba De aquí a campeonar De aquí a campeonar ¿Tiburón por locomotora? ¿Tiburón por locomotora? ¿Tiburón por locomotora? Es precioso Mira, les hemos rodeado Ahora un Stun perfecto Pum Y se convirtieron en Chocapix Se terminó Os voy a hacer caso Vamos a fijarnos En el tiburón Bumba Bumba, bumba, bumba Qué puto asco De composición Próximo Ok ¡Gracias! Última ronda Lo ha pensado bien Lo se ha abierto mucho Pero claro Me deja más huecos a mí Me gusta esta composición Buena idea Chavales Bien Bien, bien, bien Me ha gustado Muy bien chicos Me ha gustado Este combo creo que se va a llamar Sería un combo de asesinos Pero multicombo ¡Suscríbete al canal!